Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de corte cómico que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público lo recuerda en el famoso programa de chucherías, el cual duraría un tiempo considerable en la televisión mexicana. En algún momento se afirma que Roberto Gómez Bolaños le quería dar un personaje en el famoso programa de El Chavo del Ocho. Sin embargo, problemas personales terminaron con la relación de amistad. Personas cercanas al actor comentaron que tenía un carácter bastante fuerte e irascible, el cual en algún momento le generó problemas en la industria de la farándula. De hecho, saldría vetado de la televisión ya que según se afirma se insultaría ni más ni menos con el señor Emilio Azcárraga Milmo. Lamentablemente, por razones que platicaremos en este espacio, sería asesinado arteramente. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! José Jesús Salinas Ortega, mejor conocido como Chucho Salinas, nace en la Ciudad de México un 11 de febrero de 1928. Desde pequeño, el gusto por la música lo manifiesta, situación que lo lleva siendo adolescente a formar una agrupación musical. Sin embargo, no logra trascender en los medios de comunicación. Viéndose sin oportunidades en el ámbito de la música, decide estudiar actuación. Sin embargo, se afirma que fue un mal alumno. De hecho, no terminaría su curso. A finales de la década de los 50, familiares y amigos deciden formar nuevamente una agrupación musical llamada Los Hermanos Salinas, donde Chucho tocaría la batería. Se afirma que la agrupación comienza a tener una importante presencia en el gusto del público, pero no con la proyección necesaria. Situación que los lleva a desintegrarse parcialmente. Para 1960, Chucho incursiona de manera discreta en la radio y el teatro, haciendo pequeños papeles. Más adelante, conoce a quien, de alguna forma, lo ayuda a incursionar en la televisión y la pantalla grande. El también cómico Héctor Lechuga. En algún momento, Telesistema Mexicano lo habría invitado para trabajar en el programa de Roberto Gómez Bolaños llamado Los Súper Sabios de la Mesa Cuadrada. Sin embargo, diferencias con este lo orillan a tomar la decisión de rechazar abiertamente la propuesta, pues el señor Salinas habría pedido ser protagónico del programa. Sin embargo, le ofrecerían un papel complementario, situación que rechazó de manera inmediata. También se sabe que más adelante, Roberto Gómez Bolaños se acercaría a él para invitarlo a trabajar en el famoso programa del Chavo del Ocho. Sin embargo, la diferencia comenzó cuando no se pusieron de acuerdo en lo que le iba a pagar Roberto. Por tanto, terminarían abortando el proyecto. Dentro de sus programas y películas más representativos, podemos mencionar Chucherías 1962, Neutrón contra los Asesinos del Karate 1964, Muchachos Impacientes 1966, Conserje en Condominio 1974, entre otras. Chucho Salinas, en la década de los ochentas, comenzó a tener una baja significativa de trabajo. Situación que lo llevó a incursionar en la producción de programas televisivos y cortometrajes. Fuentes fidedignas afirmaron que perdió casi toda su fortuna, pues los proyectos no tuvieron la trascendencia que él buscaba. Ya casi en la quiebra, volvería a trabajar con su entrañable amigo Héctor Lechuga, en un famoso programa televisivo llamado Cotorreando la Noticia, 1988. También incursionaría en la radio durante algunos años. Sin embargo, su situación financiera se fue a la baja, gradualmente. Ya con pocos recursos económicos, tomó la decisión de retirarse por completo del mundo de la farándula. Algunos afirman que entró en un peligroso proceso depresivo, ya que se sentía despreciado por esta competida industria. A finales de la década de los noventas, Chucho Salinas se habría ido a radicar al estado de Zacatecas. De hecho, vivía en una casa modesta, pero con todas las comodidades. Sin embargo, su salud comenzó a menguar de manera significativa. En algún momento fue diagnosticado con diabetes, la cual le estaría afectando la vista, de manera importante. Pero esta situación no le impediría seguir haciendo su vida normal. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que este gran actor se había apropiado de varias hectáreas de terreno, el cual supuestamente le pertenecían a un grupo delincuencial, mismo que lo estaría amenazando constantemente de muerte. De hecho, se afirma que recibiría amenazas de manera clara. Poco tiempo después, la policía investigaría el asunto. Sin embargo, al no haber elementos suficientes, dejó el asunto por la paz. La tarde del 7 de noviembre del año 2001, este gran actor conduciría su automóvil por una carretera vecinal. Lamentablemente, sería embestido por una camioneta, la cual lo sacaría de la carretera. Ahí afirman que le darían dos balazos quitándole la vida de manera inmediata. La versión oficial es que un accidente automovilístico le quitó la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.